María, María, silencio. María, silencio. María, silencio. Eurón, roubaría el noceo. Estrela, estrela de mel nauga. Estrela de prata, brachemer, carafala. María do mar, que barca te agardas. María do mar, que barca te agardas. Que eres o sol, que eres o sol. Carne de bubo fría. Carne de bubo fría. María, María, silencio. Eurón, roubaría el noceo. Estrela, estrela de mel nauga. Estrela de prata, brachemer, carafala. María do mar, que barca te agardas. María do mar, que barca te agardas. Que eres o sol, que eres o sol. Carne de bubo fría. Carne de bubo fría. María do mar, que barca te agardas. 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 María do mar, que barca te agardas.